Hola, mi nombre es Oscar Tena García, trabajador social del Centro Concertado de Educación Especial Nuestra Señora de la Aurora, dependiente de la Asociación Inclusive de Villanueva de la Serena, en Badajoz, y que pertenece a Plena Incursión Extremadura. Plena Incursión España, a través de su área de familia, me piden que os hable de una nueva ayuda individualizada que el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha incluido dentro de la convocatoria de ayudas al estudio y subsidios para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el próximo curso escolar 2023-2024. Esta ayuda exactamente se llama subsidio de cuantía fija para gastos adicionales de carácter general derivados de la escolarización. Y su cuantía va a ser de 400 euros por alumno. ¿Dónde se ha publicado esta ayuda? Pues en el Boletín Oficial del Estado del 21 de febrero y más específicamente dentro de este boletín, en el Real Decreto 117-2003, donde se establecen los umbrales de renta y patrimonio. ¿Por qué el Gobierno convoca esta ayuda? Porque el Gobierno de España entiende que las familias que tenéis a vuestro cargo hijos con necesidades específicas de apoyo educativo, asumís unos costes extras muy significativos para atender sus necesidades vitales, entre ellas las relacionadas con su escolarización. Por ejemplo, el copago de comedor escolar o transporte, o en su caso el pago interior de ambos conceptos, si el colegio de vuestro hijo no los tiene subvencionado por la Administración Autonómica, o cuando parte o todo del material didáctico no lo sufraga el centro educativo, o cuando tenéis que pagar la enseñanza porque el colegio de vuestro hijo es privado y no está concertado con la Administración. ¿Qué familias podéis solicitar esta ayuda? Todas aquellas cuyos hijos cumplan con los siguientes requisitos. Tener cumplidos los dos años de edad, estar escolarizado en cualquier centro educativo ordinario o específico, público, privado o concertado, exceptuando las universidades. Tener una discapacidad oficialmente reconocida de al menos el 33% no se especifica tipo de discapacidad. Que vuestro hijo tenga un diagnóstico de trastorno grave de conducta, o un trastorno de la comunicación y o del lenguaje, o un trastorno relacionado con el espectro autista, o que sea un alumno con altas capacidades. ¿Cómo se solicita esta ayuda? Pues la podéis solicitar a través de la sede electrónica del Ministerio, marcando una cruz en el mismo documento en el que solicitáis el resto de los conceptos, comedor, transporte, material didáctico, etcétera. Con los cuales este subsidio es compatible. No hay una solicitud específica solo para esta ayuda. Y por último, ¿quién cobra este subsidio? Como se solicita junto con los demás conceptos, como acabo de decir, en la misma solicitud lo puede cobrar el centro educativo o la propia familia, en función de que pongáis vuestro número de cuenta en la solicitud o autoricéis al centro educativo a poner la suya. En cualquier caso, daría igual decidir por una u otra modalidad de cobro, porque el gasto de este subsidio no hay que justificarlo ante el Ministerio. Buen provecho y gracias.